Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a analizar los primeros seis meses de operaciones de luma en Puerto Rico. La empresa que obtuvo el contrato para administrar el sistema de transmisión y distribución de electricidad es un tema muy importante para la calidad de vida de los puertorriqueños. Yo soy el Iván Martínez Mercado, periodista del Centro de Periodismo Investigativo, y hoy voy a estar con Ingrid Vila, presidenta de Cambio, una organización no gubernamental que aboga por el desarrollo de políticas públicas sustentables como la energía renovable, y con el representante Luis Raúl Torres, representante del Distrito 2 de San Juan, quien lideró la demanda en los tribunales contra luma por acceso a información pública. Juntos vamos a estar analizando algunos de estos temas. Además, Ingrid Vila Biagi tiene un bachillerato en Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Cornell y una maestría en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Stanford. Aparte de trabajar como consultora, fue secretaria de la Gobernación bajo la administración del exgobernador Alejandro García Padilla y ocupó diversos puestos bajo la administración de la exgobernadora Sila María Calderón. El representante Luis Raúl Torres dirige la Comisión de Desarrollo Económico, Planificación, Telecomunicaciones y Alianzas Público-Privadas, por lo que le toca supervisar a luma desde la Cámara de Representantes, y dirige la comisión que fiscaliza los fondos públicos de San Juan, Aguas Buenas, Cataño, Bayamón y Guaynabo. Luis Raúl Torres comenzó estudios universitarios en el Colegio Tecnológico de Bayamón de la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Políticas y luego se trasladó al recinto metropolitano de la Universidad Interamericana para cursar estudios conducentes a un bacherato en administración de empresas. Quiero dejarle claro a nuestra audiencia que invitamos a Fermín Fontanés, quien dirige la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas, una de las personas responsables de coordinar esta transacción con luma, y no estuvo disponible, y también invitamos a Mario Hurtado, uno de los vicepresidentes de luma, quien dijo que no podía asistir. Sin embargo, se comprometió a estar con nosotros el próximo lunes a las 2 de la tarde en nuestro programa Agenda Propia por Radio Isla 1320. Importante que tengamos en mente que después del huracán María, comenzaron a escucharse voces de distintos partidos, impulsando la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Había unos supuestos. Uno de ellos era que hacía falta que viniera una empresa privada a administrar el sistema eléctrico para poner dinero, porque el gobierno de Puerto Rico y la corporación pública, que es la Autoridad de Energía Eléctrica, estaba quebrada y no tenía el dinero para hacer esas inversiones. Que la privatización haría el servicio de electricidad más confiable. Que al fin íbamos a eliminar las intervenciones políticos partidistas del sistema eléctrico. Que se iban a abaratar los costos de la electricidad y que las compañías locales iban a ser beneficiadas y contratadas durante la transformación del sistema. Las investigaciones recientes del Centro de Periodismo Investigativo demuestran que hasta ahora esto no ha ocurrido. Por ejemplo, Luma no está dando dinero para administrar el sistema eléctrico, sino que hay que pagarle con fondos públicos, locales y federales. El CPI acaba de comprobar que el exgobernador Alejandro García Padilla del Partido Popular Democrático hacía gestiones para Luma y que Manuel Ortiz, amigo del exgobernador Ricardo Rosselló, ha hecho cabildeo en favor de Luma. Sabemos de salarios exorbitantes para los ejecutivos y contratistas de Luma y el CPI reveló además que los primeros tres meses de operaciones de la compañía se tardó casi tres veces más que la Autoridad de Energía Eléctrica en reparar los apagones. Me gustaría entonces, luego de este breve análisis, ver cuál es la opinión de los invitados. Bienvenida, Ingrid Vila. ¿Qué le parece en general la ejecutoria de Luma en estos primeros seis meses? Bueno, si la puedo resumir en los cinco minutos que llevas hablando, se me ha ido la luz en dos ocasiones ya. No se me apagan las cosas porque tengo placas y una batería, pero literalmente se ha ido el servicio eléctrico. Ahora mismo no hay servicio eléctrico en mi calle. Así que no sé si es que están prestando atención a esta transmisión, pero yo creo que eso es muestra de lo que ha vivido el pueblo de Puerto Rico por estos pasados meses, ¿verdad? Ya no es un requisito haber leído el contrato para saber que es un contrato que es malo para el país. Todos hemos vivido en carne propia estas consecuencias y como mencionaba, hubo una pretensión de engañar al país indicando que se iba a reducir la factura, que se iba a transformar la autoridad, que iba a traer mayor confianza, iba a haber más transparencia, pues ninguno de esos asuntos se ha concretado ni se ha logrado. En cuanto a la reducción de costos, ¿verdad? Que es uno de los temas que más afecta al país, no solo a los consumidores y ciudadanos, sino también para el desarrollo económico. Pues tenemos, y esto lo conoce también el representante que investigó todo el proceso de transición, Luma se sobrepasó de su presupuesto durante el periodo de transición por 20%. Y en los primeros tres meses, que es información que hemos tenido acceso, ¿verdad? Se sobrepasaron por 27%. Así que, y todos esos gastos, quien los viene a pagar es el pueblo de Puerto Rico. Y, ¿verdad? Hay que enfatizar el contrato, y esto lo hemos dicho desde el primer día, con todo y que luego entonces las alianzas público-privadas han tratado de revertir, ¿verdad? Lo que ya es evidente, y es que este contrato no es conducente a una reducción en la tarifa. No hay ninguna peladidad para Luma si ellos acaban sobrepasándose en sus gastos y teniendo que aumentar la tarifa para poder atender la operación del sistema. Así que, ya es supuesto que para el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Es de los más importantes. Con este contrato no se logra. El tema, por otro lado, de despolitizar, ¿verdad? La Autoridad de Energía Eléctrica, que también es un asunto que fue el punto de discusión de cómo había tanta intervención de un partido, de otro, y cómo eso afectaba la sana operación y toma de decisiones. Pues, nada más que con ver también el proceso de licitación de este contrato, vemos que fue uno sumamente politizado. Y esto, información que obtuvimos a través de una solicitud de documentos públicos que hicimos a las alianzas público-privadas luego de que se concretó el contrato, ¿verdad? Porque uno de los asuntos que hay que señalar aquí es que esto es un contrato que se negoció, se trabajó y se finiquitó de espaldas al pueblo. A través de un proceso totalmente confidencial en el que ni la Asamblea Legislativa tuvo acceso ni participación. Y en ese proceso, luego obviamente de que tenemos acceso a los documentos, luego de esperar seis meses para obtenerlos también, advinimos en conocimiento de las prácticas de cuántas services de cabildeos a nivel del Congreso de los Estados Unidos cuando era una acción prohibida claramente en el contrato y en el proceso de solicitud de propuesta. Así que ya con eso, eso arroja una sombra sobre si esta compañía se seleccionó por sus cualificaciones, que obviamente queden entredichos con la experiencia que ya hemos tenido, ¿verdad? O si esto es producto de cabildeo político y de mollereo por intereses particulares de unas empresas privadas y ciertos actores en la política congresional y de Puerto Rico. Así que crea muchísima duda toda esta situación y lo que muestra es que en estos dos renglones, ¿verdad? Y quiero darle espacio también a alguna otra pregunta específica y no se convierte en un monólogo, pero en estos dos aspectos iniciales que ha abordado tanto en el tema de los costos como en el tema de la despolitización, vemos que esta no es la finalidad de este contrato. Ingrid Vila, usted comenzó hablando de que mientras en ese tiempo ya se había ido la luz dos veces, importante que el primer informe de confiabilidad de Luma confirmó que Luma se estaba tardando 323 minutos, ¿verdad? En reparar los apagones. Si lo comparas con la Autoridad de Energía Eléctrica era 155 minutos. La pregunta es, ¿es posible exigir a Luma que mejore este asunto de los apagones? ¿Cómo? O sea, ¿qué es lo justo solicitarle a Luma en seis meses? Porque ellos van a decir, estamos a... Estamos... De hecho, lo han dicho públicamente, como que tienen que esperar porque esto es un proceso a largo plazo. ¿Qué es lo que... ¿Cómo usted ve esto? Bueno, esto es una empresa que se trae para supuestamente mejorar el servicio que teníamos con la Autoridad de Energía Eléctrica, que el pueblo completo reconoce que no era un servicio que estaba al nivel de lo que se merece el país, ¿verdad? Y venir a decir, aceptar el contrato, no decir en ningún momento previo al inicio del contrato ni en el proceso de transición, haber levantado bandera y haber dicho, miren, no, este... demasiado grande para nosotros, esto no lo vamos a poder atender, vamos a regresar a la mesa de negociación y remirar este contrato. Nada de eso ocurrió. Ellos asumieron este contrato, comenzaron a facturar y entonces, luego de que están operando el sistema, ahora dicen que no van a poder lograr métricas que, cabe señalar, todavía no están ni establecidas. Está todavía ante evaluación del negociado el establecer las métricas sobre las cuales se va a estar midiendo a Luma. Así que mínimamente lo que el país tiene que no esperar, tiene que exigir es que Luma Energy mejore los números que tenía la Autoridad de Energía Eléctrica. Antes de ir con el representante Luis Raúl Torres, quisiera preguntarle o indicarle que la autoridad trabajaba con unos 1.200 celadores y ahora Luma está trabajando con unos 400. ¿Falló la empresa al no prepararse contratando celadores suficientes? ¿Se le puede exigir que contraté más? definitivamente que esa es una de las causas principales del pobre servicio que están brindando. Es que ellos decidieron no contratar a los empleados de la autoridad y al revés, buscar ahorro, entre comillas, ¿verdad? No contratando la cantidad de empleados que se requieren para operar la red. Ya en los informes de la Junta de Control Fiscal, antes del huracán María, se reconocía una cosa que era bastante irónica, ¿verdad? Que era que la autoridad no contaba con suficientes empleados, cuando en el pasado lo que se le había estado imponiendo a la autoridad eran medidas de autoridad que lo que hicieron fue sacar empleados de la autoridad. Pero aún así, Luma determina no contratar los empleados experimentados y con conocimiento de la red y al revés, quedan desplazados a agencias de gobierno en una acción que para mí es como una catástrofe desde el punto de vista de capacidad institucional y conocimiento y al revés, entonces quedan con unos pocos empleados, muchos de ellos que no tienen la experiencia y se ven forzados a tener que contratar empleados de Estados Unidos y traerlos a Puerto Rico, nuevamente empleados que no conocen nuestra red eléctrica. Así que definitivamente que una de las causas principales por la cual Luma no puede ofrecer y no está ofreciendo un buen servicio es que decidieron no contratar los empleados que necesita la autoridad y el sistema eléctrico. Representante, bienvenido. ¿Se puede concluir que la politización del sistema eléctrico ha pasado de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma? De ser así, ¿por qué? Es que la Autoridad de Energía Eléctrica estaba en quiebra por la alta politización que existía en lo que era esa corporación pública y que con una alianza público-privada que estuvieron negociando a espaldas del pueblo secretamente en forma confidencial, eso se iba a resolver. En la investigación que nosotros hemos llevado a cabo, sobre todo cuando hemos logrado acceso a la cantidad de empleados que pasaron de la Autoridad de Energía Eléctrica a trabajar directamente con Luma y que no estamos escuchando los representantes. En lo que el representante puede resolver su problema técnico, voy a regresar donde Ingrid Vila. Después de un desastre, lo ideal es que las empresas locales trabajen en la reconstrucción del país para que la ganancia se quede en el Estado o el territorio. Estoy hablando de los fondos federales de reconstrucción. El CPI encontró que Luma está corriendo su operación principalmente con contratistas de fuera de Puerto Rico y de hecho hay una empresa que se llama Alumbra que en tan solo un mes del año de transición facturó 1.3 millones por hacer planes. ¿Cómo usted ve lo que está pasando con la dependencia de Luma para los contratistas de fuera de la isla? Bueno, primero que nada lo que señalas es un mal que creo que se extiende más allá del sistema eléctrico y el centro de la no economía recuerdo hace unos años atrás hizo un análisis de los fondos federales que habían llegado a Puerto Rico hasta ese entonces y en manos de quién habían quedado para realizar los trabajos y en sobre el 90% me parece que estaban cayendo en corporaciones que no eran de Puerto Rico. No obstante, cuando se trae a Luma nuevamente parte de la narrativa que se desplegaba era que iba a poder haber inversión en Puerto Rico, que se iba a estar haciendo contrataciones locales, no obstante, también a través de la investigación que realizamos de los documentos públicos obtenidos queda plasmado el interés desde el día uno de tanto Quantas Services como ACCO de poder contratarse a ellos mismos como para poder realizar los trabajos de reconstrucción e inclusive en parte del intercambio de información durante el proceso de licitación, Quantas Services hace la pregunta explícita a las alianzas público-privadas y le pregunta si no hay problema ni conflicto en que esta empresa que van a crear nueva Luma contrate a sus empresas matrices y la respuesta del P3 es aquí no hay ningún problema ustedes pueden proceder con ese tipo de contratación así que a la vez que al público y a la ciudadanía se le estaba llevando un mensaje de que aquí la entrada de Luma iba a brindar mayor participación a contratistas locales tras bastidores verdad y a puertas cerradas ya había intercambio del interés en que se contratara la empresa a ella misma y sobre las contrataciones que mencionas de otras empresas que no sean aptos que no sean cuantas y que se están beneficiando del proceso de transición y todo este proceso de reconstrucción ya hemos visto también como muchos contratistas locales se han quejado que el Project Labor Agreement de Luma los va a excluir en participar del uso de los fondos federales por los términos tan onerosos que tienen así que estamos hablando de que hay uno podría decir hasta con una estrategia explícita de Luma de excluir la participación de empresas locales en todo lo que tiene que ver la operación y la reconstrucción de las redes le estaba preguntando al representante sobre el tema de la influencia política en Luma sabemos que García Padilla el exgobernador Alejandro García Padilla coordinaba reuniones con legisladores después de las elecciones para que se reunieran con Luma y el cabildeo del amigo de Ricardo Rosselló ¿qué opinión le merecen esas acciones alegadamente pro bono de quien fuera su ex jefe a favor de Luma? Bueno la información verdad la obtuvieron ustedes y la obtuvo también y la confirmó el representante no obstante yo creo que este tipo de acción que se da ya sea por ex funcionarios públicos sea por cabilderos le hacen un daño al país y en el pasado he escrito sobre este tema verdad y en ocasiones he hablado de las transiciones que se dan en los gobiernos que no es la transición verdad que cubren los medios noticiosos de que está saliendo el partido no progresista y entra la administración del partido popular y todo ese proceso tan formal verdad que se da en el departamento de estado a la vez que ese proceso se está dando hay una transición también sucediendo tras bastidores de contratistas consultores cabilderos que están tratando de acomodarse y tratando de promover intereses particulares que tienen y eso en nada beneficia al país aquí el único beneficia es a los que tienen unos intereses ahí que están buscando obviamente contratos y dinero del gobierno entonces me gustaría saber una de las revelaciones de los documentos que se obtuvo luego bueno el representante que se acaba de conectar déjeme entonces volver perdónenme que hubo problema aquí con internet se me fue el internet de momento y ya regreso pues entonces déjeme pasar de Ingrid Vila donde el representante entonces me gustaría volver a un tema que teníamos pendiente que era sobre la inversión privada en el sistema eléctrico a diferencia de otras alianzas público-privadas como la del aeropuerto y las autopistas donde empresas están dando ¿verdad? están invirtiendo dinero Luma no está invirtiendo dinero la autoridad le tuvo que pagar 132 millones durante la transición y ahora hay que pagar sobre 105 millones anuales 115 no 115 ahora 115 durante 15 años esto es buen negocio para déjame explicarte sí déjame explicarte eso del pago o sea ellos tienen un contrato que firmaron que es por 15 años donde empezaban a pagarles por los primeros 3 70 millones de dólares y del cuarto año adelante se les iba a pagar 105 millones de dólares anuales y con un bono por supuestamente lograr unas métricas que todavía no están aprobadas que le daban 20 millones adicionales lo que lo llevaba 125 millones desde el cuarto año en adelante pero ese contrato no está vigente todavía porque hasta que la juez Taylor Swain decida qué va a pasar con la deuda pública de la autoridad de energía eléctrica qué va a pasar con el pago al sistema de retiro de la autoridad a los bonistas y a los acreedores ellos están operando por un contrato suplementario de 18 meses por el que le están pagando por esos 18 meses 115 millones de dólares que de entrada Luma entra ganando más el doble de lo que se le iba a pagar en el contrato de los 15 años los primeros 3 años porque eran 70 millones y le están pagando 115 así que hay una gran diferencia además de eso por ello montar su negocio en Puerto Rico por empezar su empresa aquí por incorporarse por montar sus edificios por cambiar el logo de la autoridad a Luma por contratar la página web por todas esas cosas ya se le han desembolsado 163 millones de dólares a Luma solamente de junio del 2020 hasta mayo del 2021 que es lo que se llama el end front transition del contrato que es la transición el montaje de Luma para hacerse cargo de un año que más o menos ellos han estado se le han pagado 163 millones de dólares ahora del primero de junio para acá ellos comienzan a ganar los 115 millones del contrato suplementario que tienen por 18 meses entonces lo que ha analizado la comisión de usted que supervisa las alianzas públicos privadas cuando ustedes comparan esta situación del contrato de Luma que no está poniendo dinero y que dinero que si ponen otras alianzas públicos privadas como usted ve esto en la comisión como lo compara entonces como es el modelo de alianza público privada esto no es una alianza público privada esto no es una alianza público privada en lo que conocemos que debe ser una alianza público privada la alianza público privada es que el gobierno busca un socio del sector privado para que traiga recursos económicos para ayudar al gobierno a administrar un servicio que le brinda al pueblo de Puerto Rico ejemplo que tú diste hace un momento el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín el puente que en un momento dado se hizo bajo la administración de Rafael Hernández Colón el puente de Oro Moscoso que cruza del área de acá de Río Piedra hacia Carolina hacia el aeropuerto que lo hizo una empresa privada y se le dio un contrato ellos pusieron todo el dinero para construirlo y se le dio un contrato creo que fue de 30 años para que ellos pudieran recuperar su inversión la metropista que es algo parecido hay una inversión que ellos tienen que hacer para mejorar lo que es el expreso que está bajo su administración y a cambio de eso pues ellos recuperan su inversión pero aquí Luma Energy que trataron de venderla como si fuera esa gran alianza público privada similar a estas otras nos hemos percatado en la investigación que no era una alianza público privada tradicional después trataron de hacernos ver que era un contrato de privatización pues tampoco es privatización porque Luma Energy aquí no ha comprado nada los activos siguen siendo de la autoridad de energía eléctrica y del pueblo de Puerto Rico y Luma no ha comprado aquí absolutamente nada entonces finalmente que empiezan a decir cuando ya no tienen más remedio que esto es un contrato para gerenciar y administrar el sistema de transmisión y distribución que fue para lo que originalmente se hizo el requerimiento público de que vinieran compañías a licitar para administrar ese sistema de transmisión y distribución posteriormente a Luma se le entregan otras cinco áreas de la autoridad de energía eléctrica se le entrega la facturación de la autoridad se le entrega el servicio al cliente se le entrega el centro de operaciones de Monasillo que es donde llega toda la producción de la generación de las plantas generadoras incluyendo ecoeléctrica y AS y las que son del gobierno llega allí la producción y desde allí que se determina supuestamente a base del costo más económico al momento en que se va a usar cuál es la primera que entra al sistema de transmisión y así sucesivamente y eso se le dio a Luma también se le dio el mantenimiento de las subestaciones eléctricas que dan servicio a las plantas generadoras de la autoridad de energía eléctrica así que Luma tiene a su cargo todas esas áreas que originalmente no era lo que se iba a entregar y se trae a Luma y nos dicen cuando pregunto a Fermín Fontanes que es el director de la autoridad de la alianza público-privada que es una pena que no está aquí con nosotros debiera haber estado aquí o cuando se le preguntaba a Omar Marrero que es el presidente de la junta de directores de gobierno de esa autoridad y que es lo que pone Luma aquí nos dijeron a su expertise internacional cuando nosotros comenzamos a hacer una búsqueda de esa expertise internacional porque es importante que la gente sepa que Luma en Puerto Rico no es otra cosa que quien representa a dos empresas de las tres que hicieron el consorcio para quedarse con la transmisión y distribución del sistema de energía una de ellas es Cuanta Services que está en Texas y la otra es Atco que es la compañía de Canadá de la cual proviene el actual presidente de Luma en Puerto Rico el señor Wayne Stacey y estas dos empresas cuando nosotros empezamos a buscar encontramos esta gran sorpresa que Cuanta en Texas lo único que hace es brindar servicios subcontratados a otras compañías que se encargan de producción y generaciones eléctricas ahí parece que tuvo otra vez problemas de representantes volvemos entonces con Ingrid Vila en hablando de la las revelaciones que hicieron esos documentos de luego de la demanda de la cámara de representantes contra Luma supimos que Wayne Stensby gana más de un millón de dólares anuales casi cuatro veces lo que recibe el director ejecutivo de la autoridad de energía eléctrica y este argumento hay que verlo a la luz de de esta suposición de que iban a comenzar a haber ahorros entonces Wayne Stensby interesante dice que está mal pago si se compara con los principales oficiales ejecutivos de otras empresas privadas de energía ¿cómo ves esto Ingrid? yo creo que esto sigue verdad desafortunadamente un tracto de los pasados años en los que ya la autoridad de energía eléctrica había estado liderada por una persona en los casos que Higgins recuerdo el caso de Higgins obviamente alguien que vino supuestamente porque también tenía gran expertise que venía a resolver los problemas de la autoridad y por el gran expertise que traía había que pagarle sobre 600 mil dólares al año y sin embargo Higgins acabó yéndose de Puerto Rico sin solucionar nada y entonces no aprendemos de esa experiencia y ahora traemos a otro señor que como estaba mencionando el representante una compañía que tampoco tiene necesariamente la experiencia para manejar un sistema tan complejo como el de Puerto Rico y a ese pues como tiene menos experiencia vamos a remunerarlo con más que vamos a pagar a ese sobre un millón de dólares y que es una cosa ofensiva y regreso con el representante pensamiento completo el pensamiento y el aire por donde iba desde hace un rato que ellos está apto lo que hacían eran construcciones de vivienda posteriormente compran a Canadian Utility en el sector de Alberta Canadá y allí lo que administran es un sistema de transmisión y distribución de energía eléctrica para 235 mil abonados ese es el gran expertise que nos trajeron estas dos compañías a Puerto Rico pues llegan aquí y lo otro que hicieron mal esta gente de la alianza público-privada Fermín Fontana Omar Marrero Ralph Krey José Ortiz que era el director de la Autoridad de Energía Eléctrica Ralph Krey era el director de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y Edison Avilé que es el presidente del negociado de energía que participó en ese proceso es que ellos tratan de vender esta compañía como la gran conocedora de todo un sistema y cuando ellos vienen aquí si usted busca Luma en Puerto Rico lo que ha hecho es subcontratar todos los servicios para el manejo de transmisión y distribución del sistema eléctrico en Puerto Rico y ellos no quisieron reclutar los empleados de la autoridad aunque supuestamente tenían que darle prioridad la realidad es que quisieron forzar a los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica que tenían experiencia a que primero renunciaran a la autoridad para que dejaran atrás y perdieran todos sus derechos como trabajadores el señor y el tiempo que llevaban 15, 20, 30 años de experiencia el conocimiento que tenían y todos los beneficios marginales para empezar como empleados nuevos en Luma Energy y obviamente bajo la regla de los patronos que ejecutan aquí privados porque alegaban que Luma es un patrono privado entre comillas y que tenían que pasar por periodos probatorios y demás y también que la iba a aplicar la ley 80 que la ley 80 es la de despedido injustificado que si Luma a los 3 meses a los 6 meses no te quería detener como empleado te podía despedir sin justa causa te pagaba una mesada y la mesada que te iban a pagar era basada en el tiempo que tú llevabas con Luma no en el tiempo que había estado de 15, 20, 30 años en la autoridad por eso es que la mayoría de los empleados de la autoridad no se quisieron ir a trabajar allí prefirieron irse para retener la mayoría de sus beneficios marginales y el tiempo que llevaban trabajando con una corporación pública mantenerla en el gobierno se fueron a trabajar en el gobierno y eso es entendible así que Luma tuvo que empezar a reclutar personas que no tienen la experiencia ni la capacidad para manejar un sistema eléctrico tienen 497 celadores certificados ante nuestra comisión de los cuales 240 dicen ellos que tienen un año o menos de experiencia y los catalogan como aprendices porque el propio Wayne Stacey nos dio a nosotros bajo juramento que un celador de línea para llamarse celador necesitaba un adiestramiento entre 6 meses a un año y posteriormente tener de 3 a 7 años de experiencia para considerarse un celador de línea así que imagínense ellos dicen que la mayoría de sus celadores de los 497 240 tienen un año o menos de experiencia y que de esos 497 160 los trajeron de Estados Unidos y de Canadá que tampoco tienen experiencia en nuestro sistema vienen a aprender aquí a conocer nuestro sistema eléctrico y gracias a Dios que no nos azotó a nosotros una tormenta tropical bananera ni unos vientos de 40 50 millas porque miren hermanos de quien estaba nuestro sistema de transmisión y distribución eléctrica si pasamos trabajo cuando lo tenían los celadores de la autoridad lo tenía trajeron a Whitefish que nos robó y se fue de aquí después que nos robó dinero que trajeron a Cobra y se pusieron de acuerdo con una funcionaria de alto nivel de FEMA y también robaron y están en los tribunales imagínense que nos está pasando en este momento que nadie está supervisando realmente los gastos excesivos de francachela y de dinero que nosotros tenemos que se está gastando en asuntos que nada tienen que ver con el mejoramiento o la recuperación o la reconstrucción de nuestro sistema de transmisión y distribución eléctrica representante antes de que regresara le estaba preguntar le estaba preguntando a Ingrid Vila sobre el argumento de Wayne Stensby el principal ejecutivo de Luma en Puerto Rico que él dice que su salario es bajito cuando lo comparan con otras empresas de energía en el mundo la pregunta es que va a hacer usted su comisión o su partido sobre este asunto pues mira en primer lugar comparar el salario de Wayne Stensby con la industria es terriblemente una alegación nefasta y mala porque todo el tiempo ellos nos estuvieron diciendo que ellos vinieron a administrar una compañía que está en quiebra si está en quiebra pues tiene que haber austeridad y la austeridad tiene que empezar por los altos ejecutivos otra de las cosas que es una mentira que han dicho es ese dinero lo paga cuánto lo paga acto lo pagan las compañías dueñas de Luma falso en el contrato está establecido que los seis principales ejecutivos de Luma se van a pagar de lo que ellos llaman el fit fee que es el pago fijo de los 115 millones del contrato suplementario o los 105 millones que van a pagar en el contrato de los 15 años de dónde sale ese dinero del fit fee de lo que pagamos todos los abonados de la autoridad de energía eléctrica porque esa es la renta fija el contrato fijo si Luma trabaja si no trabaja si lo hace bien si lo hace mal como quiera ese dinero hay que pagárselo porque ese es el acuerdo ah qué otro dinero hay que pagarle a Luma si ellos trabajan cumpliendo una métrica pues los 20 millones de incentivos que eso todavía no está porque no hay métrica entonces este salario de Wednesday de 1.110.000 dólares anuales entre salario fijo y todo lo demás que tiene de incentivos gastos marginales y demás además de que aparte de ese salario que se le paga a él y de esos beneficios marginales se le están pagando también se le reembolsan todo gasto de entretenimiento de comida de alquiler de vivienda de alquiler de vehículos de seguridad porque eso está establecido en el propio contrato y esto es totalmente algo que está fuera de proporciones desde nuestro punto de vista esto es ilegal ya yo le he escrito a la Contrador de Puerto Rico que en algún momento la oficina del Contrador va a entrar activamente a auditar este contrato en detalle nosotros hemos tenido varias reuniones con el personal de la oficina del Contrador y una vez que nosotros podamos probar junto a la Contrador a la oficina del Contrador de Puerto Rico las irregularidades o las cosas que entendemos que están fuera de proporción y que se pueden considerar hasta datos alegres como establece la ley nosotros estaremos refiriendo esto a las entidades que tienen que atender el asunto como el Departamento de Justicia pero cada cosa llega en su momento ¿verdad? las cosas tienen que pasar nosotros llevábamos seis meses peleando por Luma para que nos dejaran ver las facturas en detalle del previo de transición ¿nos escucha representante? Bueno la próxima pregunta que tenía para regresar con Ingrid Vila el tema me gustaría retomar el tema político y sobre todo el hecho de que haya figuras de alto nivel del Partido Popular Democrático me hubiera gustado hacerle esta pregunta representante ojalá pueda regresar pronto vemos claramente una ausencia de cohesión en el liderato del Partido Popular Democrático respecto a este asunto porque no solamente es el ex gobernador Alejandro García Padilla el que ha tomado una posición del lado de Luma sino también ha habido otros funcionarios de alto nivel que son contratistas de Luma en este momento como lo revelamos de las investigaciones pasadas como ve la ausencia de cohesión del Partido Popular Democrático ante Luma regresó el representante pero responda usted Ingrid Vila perdóname perdóname Ingrid y el público pero es que algo que nunca me había pasado aquí están habiendo unos bajones de internet que no lo puedo entender puede ser casualidad o causalidad antes de regresar donde usted representante déjeme que ver como Ingrid como Ingrid Vila no responde la pregunta claro yo creo que ese asunto es uno que tiene que evaluar el propio Partido Popular Democrático en términos de cuál es su norte cuál es su propósito y de cara al 2024 definir cuál va a ser su postura en torno a este contrato y por eso pues le paso me parece la pregunta también al representante que estén en la posición de poderlo atender más que yo representante le estaba preguntando cómo ve la ausencia de cohesión dentro del Partido Popular Democrático respecto a Luma y estoy hablando específicamente por el hecho de que hay personalidades de alto nivel como un exgobernador que ha hecho gestiones en favor de Luma y hay personas que han sido contratadas por Luma y que han asumido posiciones importantes en la empresa mira la posición institucional que había adoptado el Partido Popular para la campaña la primera denuncia que yo hice sobre el contrato de Luma la hice en septiembre del 2020 donde advertíamos por ya evaluaciones previas que habíamos hecho que esto era un contrato que iba a ser malo para el pueblo de Puerto Rico estoy en el récord público denunciándolo y advertimos que tan pronto ganáramos la asamblea legislativa nosotros íbamos a abrir una investigación y la radicamos en enero y empezamos en febrero esa investigación en febrero del 2021 y la posición institucional del Partido Popular que fue aprobada en la Junta de Gobierno y en la Asamblea General del Partido Popular era que si Charlie Delgado Altieri ganaba la gobernación y nosotros la asamblea legislativa ese contrato lo íbamos a cancelar no se iba a dar lamentablemente ganamos la asamblea legislativa en forma precaria y no ganamos la gobernación entonces el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia que había dicho durante la campaña y desde la primaria cuando Wanda Vázquez firmó el contrato allá para junio del 2020 que ese contrato era malo que ese contrato era leonino que ese contrato afectaba los derechos de los trabajadores que iba a causar aumento en el costo de energía eléctrica en Puerto Rico que tenía muchas irregularidades y que él lo iba a agilizar para enmendarlo resulta que se convirtió de enero para acá desde que juró como gobernador en el principal defensor de Luma Energy así que cualquier funcionario del Partido Popular y me refiero a Alejandro García Padilla directamente o cualquier otro que haya estado haciendo gestiones de cabildeo gratuitas o cobradas a favor del contrato de Luma Energy estaba fuera de la institucionalidad del Partido Popular ¿Se puede decir en este momento que el partido está dividido respecto a Luma? No, no es que estemos divididos en la Cámara nosotros hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance hasta aprobamos una resolución la resolución de la Cámara 88 para posponer la entrada de Luma hasta enero del 2022 de manera que le diera tiempo al pueblo de Puerto Rico al gobierno de poder hacer enmiendas a ese contrato y de poder ponerle garras para que el mismo no fuera dañino a los mejores intereses de nuestro país se aprobó en la Cámara de Representantes con la votación de todas las delegaciones menos la del PNP se aprobó de igual manera en el Senado con todas las delegaciones menos la del PNP fue a la firma del gobernador él la vetó tratamos de hacer el ejercicio de ir por encima del veto y nos faltaron cuatro votos de PNP que no quisieron proveerlos para ir por encima del veto y en el Senado Javier Japonte Dalmau que es el presidente de la Comisión de Energía del Senado ha estado también fiscalizando y siguiendo esta situación y hemos estado en conversaciones continuas o sea que la posición institucional del partido representada en la Asamblea Legislativa en Cámara y Senado principalmente en la Cámara ha sido la que estableció el Partido Popular de que ese contrato no es bueno y que tenemos que ir en contra de eso si hay algunas personas que en su carácter personal o individual entiende que ese contrato es bueno como en un momento dado doña Sila Calderón digo ay ese contrato es bueno y hasta me llamó a mí para que yo le envíe la información después que yo le envíe el informe que hice de la investigación no ha vuelto a decir nada más el ex gobernador Alejandro García Padilla hizo unas gestiones que empezaron antes que nosotros entráramos al control de la Asamblea Legislativa y no tuvieron efecto porque aún así la posición de los legisladores del Partido Popular ha sido contraria a la forma en que se está ejecutando y se aprobó ese contrato representante tengo una pregunta del público que parece que va a dirigir a usted pero quiero hacerse la a Ingrid Vila también y nos preguntan escucho que la jueza Laura Taylor Swain que es la que dirige los casos de quiebra del gobierno central y la autoridad de energía eléctrica tiene algo que decir sobre el contrato de Luma en su opinión cuál sería la mejor decisión que ella pudiera tomar cómo usted ve eso Ingrid Vila y luego Raúl Torres bueno ella ya tomó una determinación inicial sobre los pagos de Luma Energy en el proceso de transición y es que permitió que se manejaran como pagos administrativos corrientes de la autoridad y no tuviesen que entrar verdad como en en el proceso de priorización y nada le paso al representante también para que pueda responder bueno eso es así como tú lo dices Ingrid y la realidad es que hay varias impugnaciones legales ante la consideración de la jueza Taylor Swain incluyendo unas que han sido encuadadas por la UTIER por los empleados la junta de directores de los sistemas de retiro de la autoridad de energía eléctrica y eso ya no lo ha visto en su fondo y hasta que eso se vea pues no sabremos que ella puede decidir claro ella tiene ante su consideración también que esto es una autoridad que estaba en quiebra y ella tiene que tomar decisiones de cómo va a pagar esa deuda a los bonistas de la autoridad y cómo va a pagar más de 600 millones que le deben de los pagos regulares a los sistemas de retiro de los empleados de la autoridad más lo que puede significar un déficit actuarial para año futuro y además de eso tiene que decidir cómo le va a pagar a los demás acreedores que tiene la autoridad de energía eléctrica como los servidores de combustible y de equipo y de otras cosas eso cuando ella toma esa decisión eso va a tener un impacto sobre el contrato que se hizo con Luma directamente por eso es que hasta para proteger a Luma pusieron una cláusula que ese contrato no entra en vigencia hasta que eso se resuelva porque todo está hecho a que si de alguna manera esas decisiones que ella tome sobre esos pagos afecta lo que va a cobrar o va a ingresar Luma entonces hay que renegociar para beneficiar a Luma hasta de esa forma hicieron ese contrato leonino no para proteger los intereses de nuestro país de nuestro pueblo de los abonados de la autoridad de energía eléctrica sino para proteger a Cuanta a Atco y hay otra compañía que casi nadie la menciona que se llama IMS que es una compañía EMS que es una compañía que empezó en el consorcio y que era la que estaba cabildiando dinero para que le enviaran dinero a la autoridad de energía eléctrica para restablecer los sistemas de transmisión y distribución en Puerto Rico y después resulta que parte del consorcio de Cuanta y de Atco para administrar el sistema o sea que aquí hay muchas cosas que todavía están por verse que pueden ser ilegales que pueden estar rayando en conflictos de intereses y que esta investigación por eso tiene que seguir siendo larga y precisa a veces la gente se desespera pero si nosotros queremos asegurar una de dos cosas o que este contrato se modifique por renegociación y que además dentro de esa renegociación se protejan cosas como es la política de energía renovable de verdad que nosotros podamos incluso proteger que no vayan a haber aumentos de la tarifa a causa de ese contrato que ya hemos recibido cuatro aumentos tres de ellos supuestamente por ajustes de combustible en este año y el último por causa de negligencia de Luma en la administración de cobro en lo que proyectaron como lo iban a cobrar y ya tenemos cuatro aumentos así que ¿de qué se trata esto? de que esto es un proceso que no ha terminado de hecho nosotros tenemos una resolución aprobada la 446 de la Cámara que la aprobamos en junio de este año que nos dio jurisdicción a nuestra comisión para evaluar y supervisar y fiscalizar ese contrato mientras el mismo exista durante todo el cuatrenio y además radicamos 23 resoluciones que erradicaron los compañeros de los 23 distritos que representamos legisladores populares para investigar cómo está la situación de cumplimiento de manejar las emergencias los apagones y la reconstrucción del sistema en cada uno de los municipios que representamos los 23 legisladores de distritos del Partido Popular Ingrid Vila para concluir esta transmisión se titula a seis meses de la entrada de Luma ¿cómo usted pudiera resumirlo en tres palabras? Puede ser una un fracaso dos palabras bueno teníamos a Luis Raúl Torres yo lo voy a resumir bien fácil de Guatemala a Guatapeor bueno pues ahí teníamos si la gente se quejaba si la gente se quejaba de la autoridad de energía porque había apagones y era mala y demás hoy mucha gente en Puerto Rico y ya he visto varios sondeos donde más de un 70% cada vez que se hacen sondeos dicen que es mejor regresar a lo que teníamos es porque hemos ido de lo que alguien podría decir Guatemala a Guatapeor bueno ahí lo tenían al representante Luis Raúl Torres y a Ingrid Vila presidenta de cambio estén pendientes que el próximo lunes a las 2 de la tarde estaremos en Radio Isla 1320 a las 2 de la tarde hablando con Mario Hurtado vicepresidente de Luma para que dé su parecer ante algunos de los puntos que hemos discutido esta tarde así que muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión del Centro Periodismo Investigativo Feliz Navidad próspero Año Nuevo y un abrazo para Ingrid un abrazo para ti el Iván y para el pueblo de Puerto Rico que Dios nos bendiga a todos muchas gracias a ustedes por acompañarnos